7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana José Carlos Mariátegui Primer ensayo. Esquema de la evolución económica. 1. La economía colonial. En el plano de la economía se percibe mejor que en ningún otro hasta qué punto la conquista es sin de la historia del Perú. La conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otro como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruanos. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban, la población crecía. El imperio ignoró radicalmente el problema de Maltus. La organización colectivista regida por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia a su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social posible de esta virtud de su pueblo. Valorizaban el vasto territorio del imperio, construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común, se empleaban fructuosamente en fines sociales. Los conquistadores españoles destruyeron, sin poder naturalmente reemplazarla, esta formidable máquina de producción. La sociedad indígena, la economía incaica, se descompusieron y anonadaron completamente al golpe de la conquista. Rotos los vínculos de su unidad, la nación se disolvió en comunidades dispersas. El trabajo indígena cesó de funcionar de un modo solidario y orgánico. Los conquistadores no se ocuparon casi, sino de distribuirse y disputarse el pingüe botín de guerra. Despojaron los templos y los palacios de los tesoros que guardaban. Se repartieron las tierras y los hombres, sin preguntarse siquiera por su porvenir como fuerzas y medios de producción. El virreinato señala el comienzo del difícil y complejo proceso de formación de una nueva economía. En este periodo, España se esforzó por dar una organización política y económica a su inmensa colonia. Los españoles empezaron a cultivar el suelo y a explotar las minas de oro y plata. Sobre las ruinas y los residuos de una economía socialista, echaron las bases de una economía feudal. Pero no envió España al Perú, como del resto, no envió tampoco a sus otras posesiones una densa masa colonizadora. La debilidad del imperio español residió precisamente en su carácter y estructura de empresa militar y eclesiástica, más que política y económica. En las colonias españolas no desembarcaron, como en las costas de Nueva Inglaterra, grandes bandadas de pioneers. A la América española no vinieron casi, sino virreyes, cortesanos, aventureros, clérigos, doctores y soldados. No se formó por esto en el Perú una verdadera fuerza de colonización. La población de Lima estaba compuesta por una pequeña corte, una burocracia, algunos conventos, inquisidores, mercaderes, criados y esclavos. 1. Nota al pie de página. Comentando a Donoso Cortés, el malogrado crítico italiano Piero Gobetti califica a España como un pueblo de colonizadores, de buscadores de oro, no ajenos a ser de esclavos en casos de desventura. Hay que rectificar a Gobetti, que considera colonizadores a quienes no fueron sino conquistadores. Pero es imposible no meditar el juicio siguiente. El culto de la corrida es un aspecto de este amor de la diversión y de este catolicismo del espectáculo y de la forma. Es natural que el énfasis decorativo constituya el ideal del araposo que se da el aire del señor y que no puede seguir ni la pedagogía anglosajona del heroísmo serio y testarudo, ni la tradición francesa de la fineza. El ideal español de la señorilidad confina con la holgazanería y por esto comprende como campo propicio y como símbolo la idea de la corte. Fin de la nota a pie de página. Vuelvo al texto. El pioneer español carecía además de aptitud para crear núcleos de trabajo. En lugar de la utilización del indio, parecía perseguir su exterminio y los colonizadores no se bastaban a sí mismos para crear una economía sólida y orgánica. La organización colonial fallaba por la base. Le faltaba cimiento demográfico. Los españoles y los mestizos eran demasiado pocos para explotar, en vasta escala, las riquezas del territorio. Y como para el trabajo de las haciendas de la costa se recurrió a la importación de esclavos negros, a los elementos y características de una sociedad feudal se mezclaron elementos y características de una sociedad esclavista. Sólo los jesuitas, con su orgánico positivismo, mostraron, acaso, en el Perú como en otras tierras de América, aptitud de creación económica. Los latifundios que les fueron asignados prosperaron. Los vestigios de su organización restan como una huella duradera. Quien recuerde el vasto experimento de los jesuitas en el Paraguay, donde tan hábilmente aprovecharon y explotaron la tendencia natural de los indígenas al comunismo, no puede sorprenderse absolutamente de que esta congregación de hijos de San Iñigo de Loyola, como los llama Unamuno, fuese capaz de crear en el suelo peruano los centros de trabajo y producción que los nobles, doctores y clérigos entregados en Lima a una vida muelle y sensual no se ocuparon nunca de formar. Los colonizadores se preocuparon casi únicamente de la explotación del oro y la plata peruanos. Me he referido más de una vez a la inclinación de los españoles a instalarse en la Tierra Baja y a la mezcla de respeto y de desconfianza que les inspiraron siempre los Andes, de los cuales no llegaron jamás a sentirse realmente señores. Ahora bien, se debe sin duda al trabajo de las minas, la formación de las poblaciones criollas de la sierra. Sin la codicia de los metales encerrados en las entrañas de los Andes, la conquista de la sierra hubiese sido mucho más incompleta. Estas fueron las bases históricas de la nueva economía peruana, de la economía colonial, colonial desde sus raíces, cuyo proceso no ha terminado todavía. Examinemos ahora los lineamientos de una segunda etapa, la etapa en que una economía feudal deviene poco a poco economía burguesa, pero sin cesar de ser, en el cuadro del mundo, una economía colonial. 2. LAS BASES ECONÓMICAS DE LA REPÚBLICA Como la primera, la segunda etapa de esta economía arranca de un hecho político y militar. La primera etapa nace de la conquista. La segunda etapa se inicia con la independencia. Pero, mientras la conquista engendra totalmente el proceso de la formación de nuestra economía colonial, la independencia aparece determinada y dominada por este proceso. He tenido ya, desde mi primer esfuerzo marxista por fundamentar en el estudio del hecho económico la historia peruana, ocasión de ocuparme en esta faz de la revolución de la independencia, sosteniendo la siguiente tesis. Las ideas de la revolución francesa y de la constitución norteamericana encontraron un clima favorable a su difusión en Sudamérica, a causa de que en Sudamérica existía ya, aunque fuese embrionariamente, una burguesía que, a causa de sus necesidades e intereses económicos, podía y debía contagiarse del humor revolucionario de la burguesía europea. La independencia en Hispanoamérica no se habría realizado ciertamente si no hubiese contado con una generación heroica, sensible a la emoción de su época, con capacidad y voluntad para actuar en estos pueblos una verdadera revolución. La independencia, bajo este aspecto, se presenta como una empresa romántica. Pero esto no contradice la tesis de la trama económica de la revolución emancipadora. Los conductores, los caudillos, los ideólogos de esta revolución, no fueron anteriores ni superiores a las premisas y razones económicas de este acontecimiento. El hecho intelectual y sentimental no fue anterior al hecho económico. La política de España obstaculizaba y contrariaba totalmente el desenvolvimiento económico de las colonias al no permitirles traficar con ninguna otra nación y reservarse como metrópoli, acaparando exclusivamente el derecho de todo comercio y empresa en sus dominios. El impulso natural de las fuerzas productoras de las colonias jugnaba por romper este lazo. La naciente economía de las embrionarias formaciones nacionales de América necesitaba imperiosamente para conseguir su desarrollo desvincularse de la rígida autoridad y emanciparse de la medieval mentalidad del rey de España. El hombre de estudio de nuestra época no puede dejar de ver aquí el más dominante factor histórico de la revolución de la independencia sudamericana, inspirada y movida de modo demasiado evidente por los intereses de la población criolla y aún de la española, mucho más que por los intereses de la población indígena. Enfocada sobre el plano de la historia mundial, la independencia sudamericana se presenta decidida por las necesidades del desarrollo de la civilización occidental, o mejor dicho, capitalista. El ritmo del fenómeno capitalista tuvo en la elaboración de la independencia una función menos aparente y ostensible, pero sin duda mucho más decisiva y profunda que el eco de la filosofía y la literatura de los enciclopedistas. El imperio británico, destinado a representar tan genuina y trascendentalmente los intereses de la civilización capitalista, estaba entonces en formación. En Inglaterra, sede del liberalismo y el protestantismo, la industria y la máquina preparaban el porvenir del capitalismo. Esto es, del fenómeno material del cual aquellos dos fenómenos, político uno, religioso otro, aparecen en la historia como la levadura espiritual y filosófica. Por esto le tocó a Inglaterra, con esa clara conciencia de su destino y su misión históricas, a que debe su hegemonía en la civilización capitalista, jugar un papel primario en la independencia de Sudamérica. Y por esto, mientras el primer ministro de Francia, de la nación que algunos años antes les había dado el ejemplo de su gran revolución, se negaba a reconocer a estas jóvenes repúblicas sudamericanas que podían enviarle, junto con sus productos, sus ideas revolucionarias, Mr. Kenning, traductor y ejecutor fiel del interés de Inglaterra, consagraba con ese reconocimiento el derecho de estos pueblos a separarse de España y, anexamente, a organizarse republicana y democráticamente. 2. Nota al pie de página sobre las ideas revolucionarias. Si Europa es obligada a reconocer los gobiernos de hecho de América, decía el visconde de Chateaubriand, toda su política debe tender a hacer nacer monarquías en el nuevo mundo, en lugar de estas repúblicas, que nos enviarán sus principios con los productos de su suelo. Fin de la nota al pie de página. Vuelvo al texto. A Mr. Kenning, de otro lado, se habían adelantado prácticamente los banqueros de Londres, que con préstamos no por usurarios menos oportunos y eficaces, habían financiado la fundación de las nuevas repúblicas. El imperio español tramontaba por no reposar sino sobre las bases militares y políticas, y sobre todo por representar una economía superada. España no podía abastecer abundantemente a sus colonias, sino de eclesiásticos, doctores y nobles. Sus colonias sentían apetencia de cosas más prácticas y necesidad de instrumentos más nuevos, y en consecuencia se volvían hacia Inglaterra, cuyos industriales y cuyos banqueros, colonizadores de nuevo tipo, querían a su turno enseñorearse de estos mercados, cumpliendo su función de agentes de un imperio que surgía como creación de una economía manufacturera y librecambista. El interés económico de las colonias de España y el interés económico del occidente capitalista se correspondían absolutamente, aunque de esto, como ocurre frecuentemente en la historia, no se diesen exacta cuenta los protagonistas históricos de una ni otra parte. Apenas estas naciones fueron independientes, guiadas por el mismo impulso natural que las había conducido a la revolución de la independencia, buscaron en el tráfico con el capital y la industria de Occidente, los elementos y las relaciones que el incremento de su economía requería. Al occidente capitalista empezaron a enviar los productos de su suelo y su subsuelo, y del occidente capitalista empezaron a recibir tejidos, máquinas y mil productos industriales. Se estableció así un contacto continuo y creciente entre la América del Sur y la civilización occidental. Los países más favorecidos por este tráfico fueron, naturalmente, a causa de su mayor proximidad a Europa, los países situados sobre el Atlántico. La Argentina y el Brasil, sobre todo, atrajeron a su territorio capitales e inmigrantes europeos en gran cantidad. Fuertes y homogéneos aluviones occidentales, aceleraron en estos países la transformación de la economía y la cultura que adquirieron gradualmente la función y la estructura de la economía y la cultura europeas. La democracia burguesa y liberal pudo ahí echar raíces seguras, mientras en el resto de la América del Sur se lo impedía la subsistencia de tenaces y extensos residuos de feudalidad. En este periodo, el proceso histórico general del Perú entra en una etapa de diferenciación y desvinculación del proceso histórico de otros pueblos de Sudamérica. Por su geografía, unos estaban destinados a marchar más deprisa que otros. La independencia los había mancomunado en una empresa común para separarlos más tarde en empresas individuales. El Perú se encontraba a una enorme distancia de Europa. Los barcos europeos para arribar a sus puertos debían aventurarse en un viaje larguísimo. Por su posición geográfica, el Perú resultaba más vecino y más cercano al oriente. Y el comercio entre el Perú y Asia comenzó, como era lógico, a tornarse considerable. La costa peruana recibió a aquellos famosos contingentes de inmigrantes chinos destinados a sustituir en las haciendas a los esclavos negros importados por el virreinato, cuya manumisión fue también en cierto modo una consecuencia del trabajo de transformación de una economía feudal en economía más o menos burguesa. Pero el tráfico con Asia no podía concurrir eficazmente a la formación de la nueva economía peruana. El Perú, emergido de la conquista, afirmado en la independencia, había menester de las máquinas, de los métodos y de las ideas de los europeos, de los occidentales. 3. EL PERÍODO DEL GUANO Y DEL SALITRE El capítulo de la evolución de la economía peruana, que se abre con el descubrimiento de la riqueza del guano y del salitre y se cierra con su pérdida, explica totalmente una serie de fenómenos políticos de nuestro proceso histórico que una concepción anecdótica y retórica más bien que romántica de la historia peruana se ha complacido tan superficialmente en desfigurar y contrahacer. Pero este rápido esquema de interpretación no se propone ilustrar ni enfocar esos fenómenos, sino fijar o definir algunos rasgos sustantivos de la formación de nuestra economía para percibir mejor su carácter de economía colonial. Consideremos sólo el hecho económico. Empecemos por constatar que al guano y al salitre, sustancias humildes y groseras les tocó jugar en la gesta de la república un rol que había parecido reservado al oro y a la plata en tiempos más caballerescos y menos positivistas. España nos quería y nos guardaba como país productor de metales preciosos. Inglaterra nos prefirió como país productor de guano y salitre. Pero este diferente gesto no acusaba, por supuesto, un móvil diverso. Lo que cambiaba no era el móvil, era la época. El oro del Perú perdía su poder de atracción en una época en que, en América, la vara del Pioneer descubría el oro de California. En cambio, el guano y el salitre, que para anteriores civilizaciones hubieran carecido de valor, pero que para una civilización industrial adquirían un precio extraordinario, constituían una reserva casi exclusivamente nuestra. El industrialismo europeo u occidental, fenómeno en pleno desarrollo, necesitaba abastecerse de estas materias en el lejano litoral del sur del Pacífico. A la explotación de los dos productos no se oponía, de otro lado, como a la de otros productos peruanos, el estado rudimentario y primitivo de los transportes terrestres. Mientras que para extraer de las entrañas de los Andes el oro, la plata, el cobre, el carbón, se tenía que salvar ásperas montañas y enormes distancias, el salitre y el guano yacían en la costa, casi al alcance de los barcos que venían a recogerlos. La fácil explotación de este recurso natural dominó todas las otras manifestaciones de la vida económica del país. El guano y el salitre ocuparon un puesto desmesurado en la economía peruana. Sus rendimientos se convirtieron en la principal renta fiscal. El país se sintió rico. El estado usó sin medida de su crédito. Vivió en el derroche, hipotecando su porvenir a la finanza inglesa. Esta es a grandes rasgos toda la historia del guano y del salitre para el observador que se siente puramente economista. Lo demás, a primera vista, pertenece al historiador. Pero en este caso, como en todos, el hecho económico es mucho más complejo y trascendental de lo que parece. El guano y el salitre, ante todo, cumplieron la función de crear un activo tráfico en el mundo occidental en un periodo en que el Perú, mal situado geográficamente, no disponía de grandes medios de atraer a su suelo las corrientes colonizadoras y civilizadoras que fecundaban ya otros países de la América indoíbera. Este tráfico bajo el control del capital británico, al cual, a consecuencia de las deudas contraídas con la garantía de ambos productos, debíamos entregar, más tarde, la administración de los ferrocarriles, esto es, de los resortes mismos de la explotación de nuestros recursos. Las utilidades del guano y del salitre crearon en el Perú, donde la propiedad había conservado hasta entonces un carácter aristocrático y feudal los primeros elementos sólidos de capital comercial y bancario. Los profiteurs, directos e indirectos, de las riquezas del litoral empezaron a constituir una clase capitalista. Se formó en el Perú una burguesía confundida y enlazada en su origen y su estructura con la aristocracia, formada principalmente por los sucesores de los encomenderos y terratenientes de la colonia, pero obligada, por su función, a adoptar los principios fundamentales de la economía y la política liberales. Con este fenómeno, al cual me refiero en varios pasajes de los estudios que componen este libro, se relacionan las siguientes constataciones. En los primeros tiempos de la independencia, la lucha de facciones y jefes militares aparece como una consecuencia de la falta de una burguesía orgánica. En el Perú, la revolución hallaba menos definidos, más retrasados que en otros pueblos hispanoamericanos, los elementos de un orden liberal burgués. Para que este orden funcionase más o menos embrionariamente, tenía que constituirse una clase capitalista vigorosa. Mientras esta clase se organizaba, el poder estaba a merced de los caudillos militares. El gobierno de Castilla marcó la etapa de solidificación de una clase capitalista. Las concesiones del Estado y los beneficios del guano y del salitre crearon un capitalismo y una burguesía. Y esta clase, que se organizó luego en el civilismo, se movió muy pronto a la conquista total del poder. Otra faz de este capítulo de la historia económica de la república es la afirmación de la nueva economía como economía prevalentemente costeña. La búsqueda del oro y de la plata obligó a los españoles, contra su tendencia a instalarse en la costa, a mantener y ensanchar en la sierra sus puestos avanzados. La minería, actividad fundamental del régimen económico implantado por España en el territorio sobre el cual prosperó antes una sociedad genuina y típicamente agraria, exigió que se estableciesen en la sierra las bases de la colonia. El guano y el salitre vinieron a rectificar esta situación. Fortalecieron el poder de la costa, estimularon la sedimentación del Perú nuevo en la tierra baja y acentuaron el dualismo y el conflicto que hasta ahora constituyen nuestro mayor problema histórico. Este capítulo del guano y del salitre no se deja por consiguiente aislar del desenvolvimiento posterior de nuestra economía. Están ahí las raíces y los factores del capítulo que ha seguido. La guerra del pacífico, consecuencia del guano y del salitre, no canceló las otras consecuencias del descubrimiento y la explotación de estos recursos, cuya pérdida nos reveló trágicamente el peligro de una prosperidad económica apoyada o cimentada casi exclusivamente sobre la posesión de una riqueza natural, expuesta a la codicia y al asalto de un imperialismo extranjero o a la decadencia de sus aplicaciones por efecto de las continuas mutaciones producidas en el campo industrial por los inventos de la ciencia. Caillou nos habla con evidente actualidad capitalista de la inestabilidad económica e industrial que engendra el progreso científico. 3. Nota al pie de página. G. Caillou. Où va la France. Où va la Europe. Páginas 234 a 239. Fin de la nota al pie de página. Vuelvo al texto. En el período dominado y caracterizado por el comercio del guano y del salitre, el proceso de la transformación de nuestra economía de feudal en burguesa recibió su primera enérgica propulsión. Es, a mi juicio, indiscutible que si en vez de una mediocre metamorfosis de la antigua clase dominante se hubiese operado el advenimiento de una clase de sabia y elan nuevos, ese proceso habría avanzado más orgánica y seguramente. La historia de nuestra posguerra lo demuestra. La derrota que causó con la pérdida de los territorios del salitre un largo colapso de las fuerzas productoras no trajo como una compensación, siquiera en este orden de cosas, una liquidación del pasado. 4. Carácter de nuestra economía actual. El último capítulo de la evolución de la economía peruana es el de nuestra posguerra. Este capítulo empieza con un periodo de casi absoluto colapso de las fuerzas productoras. La derrota no solo significó para la economía nacional la pérdida de sus principales fuentes, el salitre y el guano. Significó, además, la paralización de las fuerzas productoras nacientes, la depresión general de la producción y del comercio, la depreciación de la moneda nacional, la ruina del crédito exterior. Desangrada, mutilada, la nación sufría una terrible anemia. El poder volvió a caer, como después de la independencia, en manos de los jefes militares, espiritual y orgánicamente inadecuados para dirigir un trabajo de reconstrucción económica. Pero muy pronto, la capa capitalista, formada en los tiempos del guano y del salitre, reasumió su función y regresó a su puesto. De suerte que la política de reorganización de la economía del país se acomodó totalmente a sus intereses de clase. La solución que se dio al problema monetario, por ejemplo, correspondió típicamente a un criterio de latifundistas o propietarios, indiferentes no sólo al interés del proletariado, sino también al de la pequeña y media burguesía. Únicas capas sociales a las cuales podía damnificar la súbita anulación del billete. Esta medida y el contrato Grace fueron, sin duda, los actos más sustantivos y más característicos de una liquidación de las consecuencias económicas de la guerra, inspirada por los intereses y los conceptos de la plutocracia terrateniente. El contrato Grace, que ratificó el predominio británico en el Perú, entregando los ferrocarriles del Estado a los banqueros ingleses que hasta entonces habían financiado la República y sus derroches, dio al mercado financiero de Londres las prendas y las garantías necesarias para nuevas inversiones en negocios peruanos. En la restauración del crédito del Estado no se obtuvieron los resultados inmediatos, pero inversiones prudentes y seguras empezaron de nuevo a atraer al capital británico. La economía peruana, mediante el reconocimiento práctico de su condición de economía colonial, consiguió alguna ayuda para su convalescencia. La terminación del ferrocarril a la Oroya abrió al tránsito y al tráfico industriales del departamento de Junín, permitiendo la explotación en vasta escala de su riqueza minera. La política económica de Piérola se ajustó plenamente a los mismos intereses. El caudillo demócrata, que durante tanto tiempo agitara estruendosamente a las masas contra la plutocracia, se esmeró en hacer una administración civilista. Su método tributario, su sistema fiscal, disipan todos los equívocos que pueden crear su fraserío y su metafísica, lo que confirma el principio de que en el plano económico se percibe siempre con más claridad que en el político el sentido y el contorno de la política, de sus hombres y de sus hechos. Las fases fundamentales de este capítulo, en que nuestra economía, convaleciente de la crisis postbélica, se organiza lentamente sobre bases menos pingües, pero más sólidas que las del guano y del salitre, pueden ser concretadas esquemáticamente en los siguientes hechos. 1. La aparición de la industria moderna, el establecimiento de fábricas, usinas, transportes, etc., que transforman sobre todo la vida de la costa. La formación de un proletariado industrial con creciente y natural tendencia a adoptar un ideario clasista, que ciega una de las antiguas fuentes del proselitismo caudillista y cambia los términos de la lucha política. 2. La función del capital financiero, el surgimiento de bancos nacionales que financian diversas empresas industriales y comerciales, pero que se mueven dentro de un ámbito estrecho, enfeudados a los intereses del capital extranjero y de la gran propiedad agraria, y el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros que sirven los intereses de la finanza norteamericana e inglesa. 3. El acortamiento de las distancias y el aumento del tráfico entre el Perú y Estados Unidos y Europa. A consecuencia de la apertura del Canal de Panamá, que mejora notablemente nuestra posición geográfica, se acelera el proceso de incorporación del Perú en la civilización occidental. 4. La gradual superación del poder británico por el poder norteamericano. El Canal de Panamá, más que Europa, parece haber aproximado el Perú a los Estados Unidos. La participación del capital norteamericano en la explotación del cobre y del petróleo peruanos, que se convierten en dos de nuestros mayores productos, proporciona una ancha y durable base al creciente predominio yanqui. La exportación a Inglaterra, que en 1898 constituía el 56.7% de la exportación total, en 1923 no llegaba sino al 33.2%. En el mismo periodo, la exportación a los Estados Unidos subía del 9.5% al 39.7%, y este movimiento se acentuaba más aún en la importación, pues mientras la de Estados Unidos, en dicho periodo de 25 años, pasaba del 10% al 38.9%, la de Gran Bretaña bajaba del 44.7% al 19.6%. 4. Nota al pie de página. Extracto estadístico del Perú. En los años 1924 a 1926, el comercio con Estados Unidos ha seguido aventajando más y más al comercio con la Gran Bretaña. El porcentaje de la importación de la Gran Bretaña descendía en 1926 al 15.6% de las importaciones totales y el de la exportación a 28.5%. En tanto, la importación de Estados Unidos alcanzaba un porcentaje de 46.2% que compensaba con exceso el descenso del porcentaje de la exportación a 34.5%. Fin de la nota al pie de página. Vuelvo al texto. 5. El desenvolvimiento de una clase capitalista dentro de la cual cesa de prevalecer como antes la antigua aristocracia. La propiedad agraria conserva su potencia, pero declina la de los apellidos virreinales. Se constata el robustecimiento de la burguesía. 6. La ilusión del caucho. En los años de su apogeo, el país cree haber encontrado el dorado en la montaña, que adquiere temporalmente un valor extraordinario en la economía y sobre todo en la imaginación del país. Afluyen a la montaña muchos individuos de la fuerte raza de los aventureros. Con la baja del caucho, tramonta esta ilusión bastante tropical en su origen y en sus características. 5. Nota al pie de página. Véase en el sexto estudio de este volumen sobre regionalismo y centralismo, la nota 4. Fin de la nota a pie de página. Vuelvo al texto. 7. Las sobreutilidades del período europeo. El alza de los productos peruanos causa un rápido crecimiento de la fortuna privada nacional. Se opera un reforzamiento de la hegemonía de la costa en la economía peruana. 8. La política de los empréstitos. El restablecimiento del crédito peruano en el extranjero ha conducido nuevamente al Estado a recurrir a los préstamos para la ejecución de su programa de obras públicas. 6. Nota a pie de página. La deuda exterior del Perú, conforme al extracto estadístico de 1926, subía al 31 de diciembre de ese año a 10.341.906 libras peruanas. Posteriormente, se ha colocado en Nueva York un empréstito de 50 millones de dólares, en virtud de la ley que autoriza al Ejecutivo a la emisión del empréstito nacional peruano, a un tipo no menor del 86% y con un interés no mayor del 6%, con destino a la cancelación de los empréstitos anteriores, contratados con un interés del 7 al 8%. Fin de la nota a pie de página. Vuelvo al texto. También en esta función, Norteamérica ha reemplazado a la Gran Bretaña. Pletórico de oro, el mercado de Nueva York es el que ofrece las mejores condiciones. Los banqueros yanquis estudian directamente las posibilidades de colocación de capital en préstamos a los estados latinoamericanos y cuidan, por supuesto, de que sean invertidos con beneficio para la industria y el comercio norteamericanos. Me parece que estos son los principales aspectos de la evolución económica del Perú en el periodo que comienza con nuestra posguerra. No cabe en esta serie de sumarios apuntes un examen prolijo de las anteriores comprobaciones o proposiciones. Me he propuesto solamente la definición esquemática de algunos rasgos esenciales de la formación y el desarrollo de la economía peruana. Apuntaré una constatación final. La de que en el Perú actual coexisten elementos de tres economías diferentes. Bajo el régimen de economía feudal nacido de la conquista, subsisten en la sierra algunos residuos vivos todavía de la economía comunista indígena. En la costa, sobre un suelo feudal, crece una economía burguesa que, por lo menos en su desarrollo mental, da la impresión de una economía retardada. 5. Economía agraria y latifundismo feudal El Perú mantiene, no obstante el incremento de la minería, su carácter de país agrícola. El cultivo de la tierra ocupa a la mayoría de la población nacional. El indio, que representa las cuatro quintas partes de esta, es tradicional y habitualmente agricultor. Desde 1925, a consecuencia del descenso de los precios del azúcar y el algodón y de la disminución de las cosechas, las exportaciones de la minería han sobrepasado largamente las de la agricultura. La exportación de petróleo y sus derivados, en rápido ascenso, influye poderosamente en este suceso. De 1.387.778 libras peruanas en 1916, se ha elevado a 7.421.128 libras peruanas en 1926. Pero la producción agropecuaria no está representada sino en una parte por los productos exportados, algodón, azúcar y derivados, lanas, cueros, gomas. La agricultura y ganadería nacionales proveen al consumo nacional, mientras los productos mineros son casi íntegramente exportados. Las importaciones de sustancias alimenticias y bebidas alcanzaron en 1925 a 4.148.311 libras peruanas. El más grueso renglón de estas importaciones corresponde al trigo, que se produce en el país en cantidad muy insuficiente aún. No existe estadística completa de la producción y el consumo nacionales. Calculando un consumo diario de 50 centavos de sol por habitante en productos agrícolas y pecuarios del país, se obtendrá un total de más de 84 millones de libras peruanas sobre la población de 4.609.999 que arroja el cómputo de 1896. Si se supone una población de 5 millones de habitantes, el valor del consumo nacional sube a 91.250.000 libras peruanas. Estas cifras atribuyen una enorme primacía a la producción agropecuaria en la economía del país. La minería, de otra parte, ocupa un número reducido aún de trabajadores. Conforme al extracto estadístico, en 1926 trabajaban en esta industria 28.592 obreros. La industria manufacturera emplea también un contingente modesto de brazos. 7. Nota al pie de página. El extracto estadístico del Perú no consigna ningún dato sobre el particular. La estadística industrial del Perú del ingeniero Carlos P. Jiménez, 1922, tampoco ofrece una cifra general. Fin de la nota al pie de página. Vuelvo al texto. Solo las haciendas de caña de azúcar ocupaban en 1926 en sus faenas de campo 22.367 hombres y 1.173 mujeres. Las haciendas de algodón de la costa en la campaña de 1922-1923, la última a que alcanza la estadística publicada, se sirvieron de 40.557 braceros. Y las haciendas de arroz, en la campaña 1924-1925, de 11.332. La mayor parte de los productos agrícolas y ganaderos que se consumen en el país proceden de los valles y planicies de la sierra. En las haciendas de la costa, los cultivos alimenticios están por debajo del mínimo obligatorio que señala una ley expedida en el periodo en el que el alza del algodón y el azúcar incitó a los terratenientes a suprimir casi totalmente aquellos cultivos con grave efecto en el encarecimiento de las subsistencias. La clase terrateniente no ha logrado transformarse en una burguesía capitalista, patrona de la economía nacional. 8. Nota al pie de página. Las condiciones en que se desenvuelve la vida agrícola del país son estudiadas en el ensayo sobre el problema de la tierra. Fin de la nota al pie de página. Vuelvo al texto. La minería, el comercio, los transportes se encuentran en manos del capital extranjero. Los latifundistas se han contentado con servir de intermediarios a este en la producción de algodón y azúcar. Este sistema económico ha mantenido en la agricultura una organización semifeudal que constituye el más pesado lastre del desarrollo del país. La supervivencia de la feudalidad de la costa se traduce en la languidez y pobreza de su vida urbana. El número de burgos y ciudades de la costa es insignificante y la aldea propiamente dicha no existe casi sino en los pocos retazos de tierra donde la campiña enciende todavía la alegría de sus parcelas en medio del agro feudalizado. En Europa la aldea desciende del feudo disuelto. 9. Nota al pie de página. La aldea no es, escribe Lucien Romier, como el burgo o la ciudad el producto de un agrupamiento. Es el resultado de la desmembración de un antiguo dominio, de una señoría, de una tierra laica o eclesiástica en torno de un campanario. El origen unitario de la aldea transparece en varias supervivencias, tal el espíritu de campanario, tales las rivalidades inmemoriales entre las parroquias. Explica el hecho tan impresionante de que las rutas antiguas no atraviesen las aldeas, las respetan como propiedades privadas y abordan de preferencia sus confines. Fin de la nota al pie de página. Vuelvo al texto. En la costa peruana, la aldea no existe casi porque el feudo, más o menos intacto, subsiste todavía. La hacienda, con su casa más o menos clásica, la ranchería generalmente miserable y el ingenio y sus colcas. Es el tipo dominante de agrupación rural. Todos los puntos de un itinerario están señalados por nombres de haciendas. La ausencia de la aldea, la rareza del burgo, prolonga el desierto dentro del valle, en la tierra cultivada y productiva. Las ciudades, conforme a una ley de geografía económica, se forman regularmente en los valles, en el punto donde se entrecruzan sus caminos. En la costa peruana, valles ricos y extensos, que ocupan un lugar conspicuo en la estadística de la producción nacional, no han dado vida hasta ahora a una ciudad. Apenas, si en sus cruceros o estaciones, medra a veces un burgo, un pueblo estañado, palúdico, macilento, sin salud rural y sin traje urbano. Y en algunos casos, como en el del Valle de Chicama, el latifundio ha empezado a sofocar a la ciudad. La negociación capitalista se torna más hostil a los fueros de la ciudad que el castillo o el dominio feudal. Le disputa su comercio la despoja de su función. Dentro de la feudalidad europea, los elementos de crecimiento, los factores de vida del burgo, eran, a pesar de la economía rural, mucho mayores que dentro de la semifeudalidad criolla. El campo necesitaba de los servicios del burgo, por clausurado que se mantuviese. Disponía, sobre todo, de un remanente de productos de la tierra que tenía que ofrecerle. Mientras tanto, la hacienda costeña produce algodón o caña para mercados lejanos. Asegurado el transporte de estos productos, su comunicación con la vecindad no le interesa sino secundariamente. El cultivo de frutos alimenticios, cuando no ha sido totalmente extinguido por el cultivo del algodón o la caña, tiene por objeto abastecer al consumo de la hacienda. El burgo, en muchos valles, no recibe nada del campo ni posee nada en el campo. Vive por esto en la miseria, de uno que otro oficio urbano, de los hombres que suministra al trabajo de las haciendas, de su fatiga triste de estación, por donde pasan anualmente muchos miles de toneladas de frutos de la tierra. Una porción de campiña, con sus hombres libres, con su comunidad hacendosa, es un raro oasis en una sucesión de feudos deformados, con máquinas y rieles, sin los timbres de la tradición señorial. La hacienda, en gran número de casos, cierra completamente sus puertas a todo comercio con el exterior. Los tambos tienen la exclusiva del aprovisionamiento de su población. Esta práctica, que por una parte acusa el hábito de tratar al peón como una cosa y no como una persona, por otra parte, impide que los pueblos tengan la función que garantizaría su subsistencia y desarrollo, dentro de la economía rural de los valles. La hacienda, acaparando con la tierra y las industrias anexas, el comercio y los transportes, priva de medios de vida al burgo. Lo condena a una existencia sórdida y exigua. Las industrias y el comercio de las ciudades están sujetos a un contralor, reglamentos, contribuciones municipales. La vida y los servicios comunales se alimentan de su actividad. El latifundio, en tanto, escapa a estas reglas y tasas. Puede hacer a la industria y comercio urbanos una competencia desleal. Está en actitud de arruinarlos. El argumento favorito de los abogados de la gran propiedad es el de la imposibilidad de crear, sin ella, grandes centros de producción. La agricultura moderna, se arguye, requiere costosas maquinarias, ingentes inversiones, administración experta. La pequeña propiedad no se concilia con estas necesidades. Las exportaciones de azúcar y algodón establecen el equilibrio de nuestra balanza comercial. Más los cultivos, los ingenios y las exportaciones de que se enorgullecen los latifundistas están muy lejos de constituir su propia obra. La producción de algodón y azúcar ha prosperado al impulso de créditos obtenidos con este objeto sobre la base de tierras apropiadas y mano de obra barata. La organización financiera de estos cultivos, cuyo desarrollo y cuyas utilidades están regidas por el mercado mundial, no es un resultado de la previsión ni la cooperación de los latifundistas. La gran propiedad no ha hecho sino adaptarse al impulso que le ha venido de fuera. El capitalismo extranjero, en su perenne búsqueda de tierras, brazos y mercados, ha financiado y dirigido el trabajo de los propietarios, prestándoles dinero con la garantía de sus productos y de sus tierras. Ya muchas propiedades cargadas de hipotecas han empezado a pasar a la administración directa de las firmas exportadoras. La experiencia más vasta y típica de la capacidad de los terratenientes del país nos la ofrece el Departamento de la Libertad. Las grandes haciendas de sus valles se encontraban en manos de su aristocracia latifundista. El balance de largos años de desarrollo capitalista se resume en los hechos notorios. La concentración de la industria azucarera de la región en dos grandes centrales, la de Cartabio y la de Casagrande, extranjeras ambas. La absorción de las negociaciones nacionales por estas dos empresas, particularmente por la segunda, el acaparamiento del propio comercio de importación por esta misma empresa, la decadencia comercial de la ciudad de Trujillo y la liquidación de la mayor parte de sus firmas importadoras. 10. Nota al pie de página. Alcides Spelucin ha expuesto recientemente en un diario de Lima, con mucha objetividad y ponderación, las causas y etapas de esta crisis. Aunque su crítica recalca sobre todo la acción invasora del capitalismo extranjero, la responsabilidad del capitalismo local, por absentismo, por imprevisión y por inercia, es a la postre la que ocupa el primer término. Fin de la nota al pie de página. Vuelvo al texto. Los sistemas provinciales, los hábitos feudales de los antiguos grandes propietarios de la libertad, no han podido resistir a la expansión de las empresas capitalistas extranjeras. Estas no deben su éxito exclusivamente a sus capitales, lo deben también a su técnica, a sus métodos, a su disciplina, lo deben a su voluntad de potencia, lo deben, en general, a todo aquello que ha faltado a los propietarios locales, algunos de los cuales habrían podido hacer lo mismo que la empresa alemana ha hecho, si hubiesen tenido condiciones de capitanes de industria. Pesan sobre el propietario criollo la herencia y educación españolas que le impiden percibir y entender netamente todo lo que distingue al capitalismo de la feudalidad. Los elementos morales, políticos, psicológicos del capitalismo no parecen haber encontrado aquí su clima. 11. Nota al pie de página. El capitalismo no es sólo una técnica, es además un espíritu. Este espíritu, que en los países anglosajones, alcanza su plenitud, entre nosotros es exiguo, incipiente, rudimentario. Fin de la nota al pie de página. Vuelvo al texto. El capitalista, o mejor, el propietario criollo, tiene el concepto de la renta antes que el de la producción. El sentimiento de aventura, el ímpetu de creación, el poder organizador, que caracterizan al capitalista auténtico, son, entre nosotros, casi desconocidos. La concentración capitalista ha estado precedida por una etapa de libre concurrencia. La gran propiedad moderna no surge, por consiguiente, de la gran propiedad feudal, como los terratenientes criollos se imaginan probablemente. Todo lo contrario, para que la gran propiedad moderna surgiese, fue necesario el fraccionamiento, la disolución de la gran propiedad feudal. El capitalismo es un fenómeno urbano. Tiene el espíritu del burgo industrial, manufacturero, mercantil. Por esto, uno de sus primeros actos fue la liberación de la tierra, la destrucción del feudo. El desarrollo de la ciudad necesitaba nutrirse de la actividad, libre del campesino. En el Perú, contra el sentido de la emancipación republicana, se ha encargado al espíritu del feudo, antítesis y negación del espíritu del burgo, la creación de una economía capitalista. Fin del primer ensayo, esquema de la evolución económica. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.